Ayer se fue, tomó muchas cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas Y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas Y pintó estelas en el mar Su corazón Una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás La, la, la Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gabi Ocasí pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos ¡Ay, nada! Tú eres como el mar Y regresó Y regresó Una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos